hola sean bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo les hablaremos sobre los tipos de software aplicaciones o programas que existen primero tenemos las aplicaciones de escritorio que nos dice las cuales deben ser descargadas por el usuario de la página oficial del proveedor bueno empecemos a buscar una aplicación que sea de la página oficial del proveedor porque por decir así bueno primero abrimos el navegador y buscamos por un ejemplo libre office listo y aquí entramos a la página de nuestro proveedor y buscamos en la opción donde podamos descargar la aplicación para instalarlo en nuestro sistema operativo le damos en descargar descargar libre office y acá descargamos la aplicación esperamos y como podemos ver acá ya nos empieza a realizar nuestra descarga de la aplicación ok nosotros hacemos la cancelación acá ya que tenemos este este aplicación descargada no necesidad que yo la descargue nuevamente pero al tener la descarga este la descarga incluye un archivo especial de instalación llamado ejecutable la cual su extensión es .exe entonces eso lo que contiene nuestro sistema operativo de microsoft que la descarga que realiza son archivos ejecutables nosotros debemos verificar que su equipo cumpla con los requisitos de la instalación en el momento de que se está instalando el sistema nos indicará que desea instalarlo y todos los pasos a seguir pero igual podemos nosotros buscar que si los requisitos que nos pide para nosotros poder instalar esta aplicación un ejemplo nosotros ya buscamos el programa que tengamos descargado en este caso yo lo tengo ya guardado lo abrimos y nos mostrará esta ventana que nos va a decir los pasos y todos los necesarios para poder instalar nuestra aplicación donde uno le da siguiente siguiente y uno va aplicando la va haciendo la instalación de nuestro software ok ahora veremos los tipos de software portables nos dice que también son descargados desde la página del desarrollador o proveedor ok en esta misma página que nosotros estamos tenemos la que es libreoffice donde también nos brinda este programa en modo portable donde nosotros vamos en descarga y buscamos la opción versión versiones portátiles y como podemos ver acá este nos brinda las opciones para poder descargar las versiones portables sin necesidad de instalarlo en nuestro sistema operativo le damos clic y él empezará automáticamente a realizar su descarga como lo pueden ver entonces de igual modo lo cancelaré para que igual toman un ejemplo como se pueden hacer la descarga de este programa entonces y para qué nos sirve tener un software portable la razón es porque nos permite ejecutarla sin necesidad de instalarla formalmente inclusive puede usarse en diferentes equipos si se guarda en un dispositivo de almacenamiento externo nos dice que su uso puede requerir que el usuario realice configuraciones adicionales bueno una página en la cual recomiendo en descargar variedades de programas portables es portable apps puntocom entonces ingresamos y ponemos portables portable apps y como podemos ver aquí en la primera opción nos saldrá esta página y para ver las aplicaciones que nos da este esta página nos vamos en la pestaña de aplicaciones y aquí es el punto importante donde nos brindará todos los programas portables que podamos tener y sin necesidad de instalarlo en nuestra computadora ya que solamente al descargarlo y al ejecutarlos se nos abrirán nuestro programa ya están los de accesibilidad en los programas de desarrollo los de educación los de juegos juegos que son portables y gráficos e imágenes y los de internet digamos tener un navegador portable sin necesidad de instalar el navegador como chrome mozilla este lo que son música y vídeo para edición de vídeo audio oficina como le había explicado en este vídeo libre office que está aquí también para descargarlo en portable y un montón de así de programas tanto de seguridad utilidades donde podemos encontrar varias variedades en esta página que nos que les recomiendo y y así nosotros ejecutaremos también desde podemos porque también nos sirve tener estas herramientas en una llave usb donde nosotros podemos llevar nuestras herramientas portables en una usb y así trasladarlo en otra computadora sin necesidad de instalarlo se solamente lo conecta y así abrirlo desde ahí y nos abrirá sin ningún problema y sin necesidad como les había dicho siempre aquí repitiendo sin necesidad de instalarlo y si acá podemos encontrar muchos programas portables que no necesitan instalarlo en el ordenador y hacen la misma función pero son pocos más livianos pero son más livianos y por último veremos los que son las aplicaciones de tienda nos dice que las cuales son descargadas desde una aplicación de tienda re precargada en el sistema operativo ejemplo la tienda de microsoft en este ejemplo no los puedo mostrar en un vídeo ya que yo me desinstalé este esta aplicación de la tienda de microsoft entonces yo les pondré unas imágenes para que vean cómo es su interfaz donde puedan descargar así sus aplicaciones y si la propia aplicación de la tienda se encarga de verificar la compatibilidad y notificar al usuario si su equipo es apto para ejecutarlo en cual estas aplicaciones no requieren intervención del usuario para la instalación ni configuraciones previas también estas aplicaciones pueden comenzar a usarse inmediatamente al terminar la descarga y muchas gracias por su atención y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao